Se que la luna está en tu signo amado No sabes mi nombre, no sabes quién soy No me he dejado en tu mente, no me he dejado en tu camino Así estaré en el camino de Gerard No sabes lo que es, pero sabes que soy Como los campeones de las energías Toda la universidad, como vida Toda la universidad, ahora gira Solo de mí Solo de mí No vamos a ver el camino de Gerard No sabes lo que es, pero sabes que soy Toma a los ángeles de verdad, en las que hayas Cala me unida ya, cala me unida Cala me unida ya, cala me unida Chau de mí, chau de mí Toma a los ángeles de verdad, en las que hayas Cala me unida ya, cala me unida Los siglos no destruen Una por la vida, toda la universidad Toda 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 la vida, solo de mí Chau 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 de mí